Como se ha confirmado Elizabeth va a tener a su primer bebé con Bryce, sin embargo, dentro de esto se ha venido comentando varias cosas, una de ellas es de un rumor que surgió hace poco por medio de diversos sitios, y esto va relacionado a cuanto Elizabeth y Bryce se habían separado después de años de estar juntos, cosa que en su momento dejó a los fans con grandes dudas del por qué se dejaron en ese momento, y de por qué Elizabeth había borrado todas las fotos de ella y de Bryce, aunque esta separación no fue confirmada por ningún miembro de la familia, y por ninguna de los dos de la pareja, es decir Bryce y Elizabeth, se comentó mucho en su momento, y esto sucedió hace 7 meses aproximadamente, cuando la pareja apenas estaba dando cuenta de su embarazo, Sin embargo ahora mencionado por diversos sitios, que Bryce no quería hacerse cargo del bebé, y se comenta que cuando Elizabeth y Bryce se enteraron que estaba embarazada, no supieron como reaccionar, es decir, cuando Elizabeth y Bryce se separaron, Elizabeth llevaba aproximadamente un mes de embarazo, por lo que apenas estaba dando cuenta de ello, sin embargo esto surgió, sin la condición entre ellos, es decir, sin que Amber y Trent, Ya sabemos que ellos querían primero que Elizabeth se casara antes de tener hijos, cosa que como vemos ahora no ha habido ningún problema, pues la pareja de Elizabeth y Bryce al no saber qué hacer, causó un conflicto entre ellos, cosa que originó su separación por algunos meses, Sin embargo como ha sucedido en varias parejas, se reconciliaron cuando ya tomaron la noticia de una forma más madura, por lo que en la reconciliación de Elizabeth y Bryce, el volvió nuevamente a ser parte de los Johnston, y ya estaba decidido a hacerse cargo de su bebé junto con Elizabeth, y ahora ambos, los podemos ver juntos dando la noticia, y muy felices por eso, Pues esto es lo que se menciona del por qué Elizabeth y Bryce, se habían separado hace aproximadamente 7 meses, les dejamos el video en la parte de los comentarios, de cuando anunciamos la separación hace aproximadamente 7 meses, esto es lo que se dice del por qué ocurrió en su momento, sin embargo ahora lucen muy felices, y estamos seguros, que serán unos excelentes padres, ¿Tú qué opinas que haya ocurrido en su momento? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando la manita arriba y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones, poniéndole en todas para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias.